Pandora, me crié oyendo hablar de ella, pero nunca imaginé que acabaría visitándola. El fenómeno mundial vuelve a los cines. Ben, disfruta de las maravillas. ¡Vamos! De la emoción. Jack. Jack es corazón fuerte. Y la aventura. Sin miedo. Te veo. Te veo. Avatar. 30 de septiembre solo en cines. Entradas ya a la venta. Deberíais veros la cara. Tienes corazón fuerte. Sin miedo. ¡Vamos! 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 Te veo. Te veo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!